El arranque del loco y a continuación, Álvarez, Soria, lo presionaban Goti y también García, Álvarez, Seri, el loco Seri que la pone para Sosa habilitado, Camilo primer gol, Sosa, gol, 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 gol. Gol de Estudiantes de Buenos Aires, a los 33 minutos del primer tiempo, Sergio Sosa, una estupenda definición para poner arriba al de Caseros por Sosa, Estudiantes 1, Instituto 0. El último en saludarlo a Sosa fue Seri que metió este pase fantástico a la espalda de Illanes, que está habilitadísimo, Sosa que después lo quemó a Oliveira, gran definición. Y está ganando el equipo que mejor se movía en la cancha, el que más lo había buscado, el que más se había visitado el área rival. Gana Estudiantes 1 a 0 con este muy lindo gol del número 7, Sergio Sosa. Otro gol más para Sergio Sosa en la Copa Argentina y hay que decir que en el campeonato pasado, la temporada pasada hizo 7 tantos para su equipo y que en este certamen de la B Metropolitana lleva a 3 en 3 partidos. La tiene Trejo, continúa Trejo, Miliki se desespera en el banco, la pelota viene para Poncio, entraba también Mazola, le pega Poncio. Desviado, saque desde el arco de Martín Ríos. Hubo una sola exigencia para Ríos, dejando el remate de Goti, apenas empezó el segundo tiempo. Es verdad. Allí Miliki sufre y aquí Anselmo también. Mira el reloj del técnico de Estudiantes. Se termina el partido que abre los octavos de final de la Copa Argentina. Con el festejo de los hinchas de Estudiantes de Buenos Aires. El saque de arco de Martín Ríos, pita y marca. Ramir López, final, ganó. Estudiantes de Buenos Aires. El pincha de caseros está en los cuartos de final de la Copa Argentina. Acaba de ganar el Instituto 1 a 0. Así celebra su público de Zalandí. Tejan el presidente de Estudiantes y Anselmo el paso de una nueva instancia. No hay nada que discutir. Vamos al campo. Vamos, protagonistas. Sí, porque estamos con Daniel Jiménez. Bueno, Daniel, un segundo tiempo más agradable que el primero. ¿Te vas conforme con la actitud de los chicos? Sí, no, me voy conforme más por el segundo tiempo que hicieron, ¿no? Porque, bueno, por lo menos buscamos, buscamos mucho por arriba también. No intentamos por abajo y, bueno, estos chicos, bueno, se jugaron todos. Así que, lo importante, bueno, se perdió y ya está. Bueno, ahora hay que empezar en el Nacional B. ¿Sirve para darle minutos también? Hay chicos muy chicos hoy aquí. Sí, hay chicos muy chicos. Hay chicos de 6, 7 años. Entonces, bueno, sirve para eso y para el futuro del club. Bueno, yo me voy conforme. Bueno, se llegó hasta acá en la Copa, que eso es importante. Y, bueno, siempre jugando con los chicos, que es lo más importante. Gracias, Miliki. Gracias. Miliki Jiménez. Vamos con otro protagonista. Estoy con Fabián Anselmo, que te veo un poco emocionado. Sobre todo en los ojos, porque estás en cuarto de final de la Copa Argentina y también van las cosas muy bien en la primera vez metropolitana, ¿no? Sí. No sé yo. Esto emociona. Emociona porque los muchachos tan convencidos juegan bien, juegan bien de verdad y a uno lo pone contento, ¿no? Y crees que es casualidad esto, porque de 14 partidos, solo derrota tuvieron este certamen. ¿Qué le inyectan a estos jugadores? Evidentemente hay algo que es una mística en la Copa y, bueno, pasan los técnicos y pasamos. Ahora nos toca a nosotros y, bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? Y si tenés que elegir entre Racing Argentinos, ¿con cuál te quedás? Dos son grandes del fútbol argentino. Nosotros con humildad vamos a dar pelea. Te agradezco y te dejo, vaya a disfrutar, no le queda otra. Gracias. Bueno, me parece que se pasa un poco de humilde, Anselmo. No es una cuestión de mística esto nada más, ¿no? Que se alinearon las estrellas y Estudiantes pasó a los cuartos de la Copa Argentina. Estudiantes es un equipo que está dentro de su autoridad, bien trabajado. Dale.